Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y hoy han venido aquí tres auténticos guerreros para batirse el cobre aquí en el mundo del rojo. Hoy programa especial no se puede perder porque vamos a hablar de los documentos que han descubierto a la fundación de señores Soros, que han sido hackeados, sí, y cómo este tipo pues con sus organizaciones va dando entre comillas pucherazos en diferentes países. Y si no, vean lo que pasó en las elecciones de Francia, donde de repente a la televisión pública francesa le estaba dando una serie de votos, casi 14 millones de votos a Le Pen y luego al final se le quedó 13 millones, no sé si fue un error o fue una casualidad. Pero bueno, lo cierto que está la mano de Soros, que la mano que mece la cuna y que la mano que está de alguna forma controlando a sus gobiernos títeres, como el gobierno de España, por ejemplo. Pero para hablar de estas cosas vamos a presentar a nuestros guerreros con nosotros, Juan Pablo Polvorinos. ¿Cómo estás, don Juan Pablo? Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. ¿Qué le parece a usted que hayan hackeado a esta fundación, a OPE Society, y hayan salido a esta documentación que habla de cómo Soros, de alguna forma, pues intervino en las elecciones de Estados Unidos, en las de Canadá, en las de España, en las de Francia, etcétera, 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 de alguna forma condiciona los resultados, según la documentación que ha hecho por medio de diferentes organizaciones que en principio las utiliza como ONGs y medio de comunicación? Bueno, muy interesante, desde luego. La mano de Soros es muy alargada. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber hasta dónde llega exactamente y qué capacidad tiene de influir en los procesos electorales en los que realmente quiere incidir. ¿Usted sabe con qué teníamos que hablar? Con Pedro Sánchez. Sí. Y eso lo aplicaría. No estaría mal, no estaría mal. En esta semana que el Centro Nacional de Inteligencia ha estado tan de actualidad, etcétera, etcétera, a mí me gustaría conocer muchas de las informaciones que puedan manejar quienes trabajan con información sensible. Ya digo que la mano de Soros es alargada y yo tengo mucho interés en saber exactamente qué hay más allá de lo que se ha publicado, lo que me parece interesantísimo, pero es cierto que allí donde hay un lugar donde hay posibilidad de desestabilización, ahí está Soros intentando incidir de alguna manera en procesos electorales. De manera que yo creo que es una información interesantísima. Don José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús. ¿Qué opina? Ahora vamos a ir con la noticia directamente, pero de un pintarazo en 30 segundos. Ahí rápido. No, bueno, pues que efectivamente usted tiene razón, es que el que sabe perfectamente todo de Soros es Sánchez, porque fue a la primera persona que recibió cuando tomó posesión del cargo. Entonces, esto es muy significativo. Sánchez sabe, y luego se reunió con su hijo también dos veces, entonces Sánchez seguro que sabe en qué anda Soros, que lo explique Sánchez. Pues amigos, al grupo de hoy de los valientes del Mundo al Rojo está nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Bueno, pues preocupado porque evidentemente entiendo que una persona como Soros pueda utilizar directamente su propia tecnología, sus propias empresas para influir directamente en los países es preocupante. Ni qué decir tiene que las empresas que tiene Soros son empresas muy fuertes y es el gran capitalismo mundial la que está abrazando la izquierda. O sea, la izquierda ahora mismo es el capitalismo mundial, la prima de riesgo, es Soros, es Bezos y es toda esta gente. Y aquí es donde precisamente en estas situaciones vemos su mano más alargada. Es muy preocupante. Pues amigos, dirán ustedes, bueno, esto es un invento. Miren esta foto. Vamos a ver esta foto. Bueno, del hijo de Soros. Ahí lo tenemos. Con Macron, con el títere Macron, con el títere Sánchez, con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y ahí lo tenemos con Trudeau, el psicópata de Canadá. Ese que se le ha levantado el país directamente porque quería implantar una dictadura. Si usted quiere más pruebas, pues vamos a leerle. Lo que no está don Jesús es con Sánchez, porque esa efectivamente se quiso pasar como una entrevista que no se produjo, pero ha sido reconocida que fue la primera audiencia que dio Sánchez cuando tomó posición del cargo fue al señor Soros. Sí, que salió del medio de comunicación. Pero miren esta noticia que dice, George Soros quiere demoler Europa y manipular elecciones, según revelan documentos de Open Society. Atención, un tesoro de documentos pirateados liberados de Open Society sobre George Soros revela las técnicas sistemáticas y antidemocráticas empleadas por sus operativos como parte de una operación de influencia de extrema izquierda que los críticos dicen que pertenece al plan para demoler Europa. Los documentos pirateados revelan un enfoque sistemático de los agentes de Soros para manipular las elecciones en Europa y más allá. Para llegar a los votantes, Open Society de Soros financia grupos de medios locales, periodistas, grupos de presión y proyectos de redes sociales. Entre otras cosas, por ejemplo, 130.000 dólares se destinaron a E-Osservet, un sitio web de noticias y opinión independiente con sede en Bruselas que informa sobre la Unión Europea y los desarrollos en la política europea. Al mismo tiempo, Soros financió proyectos diseñados para convencer a la gente de que Rusia está manipulando las elecciones en países europeos, aunque no hubo pruebas concretas de ellos. Soros está señalando por el levantamiento popular que derrocó al presidente serbio Eslovan Melosis en el año 2000. El grupo Orpor Resistencia en Serbio desempeñó un papel central en el golpe y fue financiado por Soros. El multimedionario también es visto como la fuerza impulsora detrás de la Revolución de las Rosas en Georgia en el 2003, durante la cual fue despuesto el presidente Edward Severnatchev. La revolución fue encabezada por la organización Basta, que fue financiada también por Soros. Pongamos más ejemplos. En el 2014 tuvo lugar la Revolución Naranja en Ucrania. Los manifestantes fueron entrenados por la Internacional Fundación Ucraniana, una ONG que también pertenece a ellos Soros. O, por ejemplo, en el 2005 tuvo lugar la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán. Detrás del levantamiento popular estaba la coalición por la democracia y la sociedad civil financiada por Soros. Pero bueno, pongamos un ejemplo. En Ucrania, perdón, en Hungría, Soros ha sido el que ha coordinado todo el bloque contra Urban. O pongamos más ejemplos. ¿Se acuerdan de las elecciones Donald Trump-Biden? ¿Quién estuvo detrás de todo lo que sucedió de esas elecciones que a todas las luces la ganó de la forma que ganó Biden? Pues que estaba George Soros. Amigos, ¿es tan poderoso George Soros que es capaz prácticamente de estar dominando la mayoría de los gobiernos de Occidente, señor Vera? Esto es muy complicado de saber porque dado que el señor Soros tiene efectivamente, los centáculos son muy grandes y llegan a todas partes, también es verdad que son organizaciones que intentan que no se sepa todo de ellas. Entonces, es complicado. Lo que sí es verdad es que van saliendo, como usted aquí ha estado mostrando, van saliendo datos por aquí y por allí, y efectivamente se sabe de su implicación, curiosamente, en donde no ha podido triunfar, y usted lo ha mencionado ahora, es en Hungría, en donde efectivamente el señor Orban al final le ha derrotado, en Hungría, que es su propio país. Siempre se ha dicho que efectivamente en muchas ocasiones uno justamente no triunfa allí donde tiene sus raíces, y esto le ha pasado al señor Soros, pero probablemente no esté demostrado, no se pueda demostrar porque ya se ocupará Soros con sus organizaciones y con sus tentáculos económicos, que son muchos y muy grandes, de evitar que se sepa al detalle, pero sí es verdad que siempre se ha dicho que ha estado detrás de la desintegración de Yugoslavia, que en el tema de Cataluña estaba Soros, porque a Soros lo que más le interesa, según parece, es que Europa y el mundo entero se convierta en un sistema en el que no haya estados demasiado fuertes. En la medida en que los estados que hay en Europa sean más bien débiles, y por tanto desintegrados, y no tan fuertes, eso favorece a sus intereses. ¿Qué son cuáles? Pues aquellos que nos hablan de que tiene que haber un poder único a nivel global, y que ese poder tiene que estar comandado por una élite que nos imaginamos cuál puede ser, que es lo que se habla en muchas ocasiones referido al Deep State. Yo sobre este asunto me parece que es muy reseñable, porque la gente que escucha cuánto dinero exactamente está invirtiendo este magnate de las fianzas que es George Soros, estamos hablando de lo que se ha publicado, son 32.000 millones de euros que se dice pronto, es un dinero bastante respetable. Yo no sé si llega a tantísimo, pero lo que sí que sé es que allí donde hay un proceso de desestabilización en el que puede meter la mano, ahí está. ¿En qué exactamente? Bueno, pues a través de la sanidad, a través de la educación, a través de la inmigración, a través de las minorías raciales, a través incluso de la salud reproductiva de la mujer, Soros influye e incide en todo esto. De manera que es interesante, lo que pasa es que Open Society es algo tan opaco, es una fundación tan opaca, es una fundación sobre la que hay tan pocos datos sobre lo que realmente hace que estamos probablemente ante el trabajo de un lobista, que así podemos decir, pero de un lobista que se mueve justo por debajo del mostrador. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que tenemos ante nuestros ojos, cómo se influye, de qué manera se influye y de qué forma llega al final a la población común toda la influencia que pretende establecer. ¿Pero usted qué opina, por ejemplo, que al final el presidente de los ciudadanos no eligen a su gobernante, sino que siempre hay uno leorca o un señor, que en este caso Soros, que de alguna forma es el que gobierna los países? Porque, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del Sáhara, Sánchez, como títere, buen títere que es, como buen botarate que es, pues ha cedido al Sáhara yendo en contra de los intereses de España y, lógicamente, regalándole un tesoro energético. ¿Estamos viendo el caso de Ucrania? O sea, ¿a España tendría que ir de cabeza a Ucrania, enfrentarse a una guerra cuando, verdaderamente, el enemigo de España está en el sur? ¿O dónde está el interés de España? ¿Está el interés de España en Ucrania o en el sur? A ver, yo, con respecto a esto, yo no dudo de la influencia que pueda tener Soros. Lo que sí que me parece que a lo mejor se le atribuye más capacidad de influir de la que realmente tiene. Yo no sé si es realmente, a ver, es que es muy difícil, porque yo no sé si realmente Soros tiene, influye tanto en las sociedades como realmente él quisiera o como realmente se dice que influye. Que tiene una capacidad de decisión sobre algunos gobernantes, yo no tengo de eso ninguna duda, ninguna. Y que él trabaja en eso, tampoco tengo ninguna duda, pero sí que tengo dudas sobre si realmente, como se dice, gobierna el mundo. Porque eso me parecen ya palabras mayores. Sí, yo lo que veo ahí con relación a eso, que es muy significativo que al final el hijo de Soros, que evidentemente hace la misma política que su padre, porque está llevando la Open Society y otras organizaciones pagadas por Soros, al final resulta que sale con todos aquellos dirigentes que resulta que son importantísimos. Es decir, sale con Zelensky, por supuesto, podrías decir, bien, de acuerdo, porque ahora está en la guerra de Ucrania, está el país siendo asediado y por tanto sería lógico. Pero es que sale con Macron, sale con Trudeau, sale con Sánchez y con otros muchos dirigentes. Entonces dices, caramba, este tipo y su hijo, su organización, debe tener mucho poder para poder conseguir efectivamente estar con todos aquellos que ganan las elecciones y de alguna forma asumiendo un protagonismo más que relevante. Entonces es muy posible que nadie nos pueda decir qué es lo que hay detrás, porque ya hay intereses por parte de ellos en que no se sepa, pero desde luego yo creo que hay probablemente más de lo que sabemos o de lo que nos podemos imaginar. Don Fernando Martínez Dalmau, ¿qué opina usted de que este hombre, tanto él como sus hijos, esté en todos los enredos y sobre todo manipulando gran parte de los gobiernos de Occidente? Sobre todo a mí lo que más me preocupa en este momento es la imposición a ciencia cierta de esta agenda 2030 o 2050. Lo que representa para las naciones. Se llame Soros, se llame Bezos, se llame quien se llame o la misma izquierda, es lo que más me preocupa. Porque ¿cuáles son los objetivos de la agenda 2030 o 2050? Pues ya los conocemos, el acabar en este preciso momento con la Europa de las Patrias, que es necesaria, el acabar precisamente con las naciones, el acabar precisamente con la identidad cultural, con la identidad occidental, el mundialismo, el objetivo primero del mundialismo y el crear un mercado común global. Entonces eso es para mí lo más importante. Luego que ya sea Soros, Bezos, etcétera, pero hablando directamente de Soros, representa precisamente todo aquello que la izquierda en este momento está preconizando que todo... Estábamos poniendo el ejemplo de Orban. Orban está ganando y está arrasando en Hungría y se está oponiendo precisamente a todas estas políticas. Con lo cual quiere decir que Soros va de la mano o el resto de la izquierda de los países que se encuentran votando a la izquierda va de la mano de Soros o Soros va de la mano de estos países o de estos presidentes que están gobernando de izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados amigos y vamos a un tema que es muy curioso y ustedes van a entender. Miren esta noticia y dicen en Estados Unidos varias grandes plantas de procesamiento y distribución de alimento han explotado o ardido recientemente. Le voy a poner ejemplos. Una instalación de procesamiento de verduras y frutos secos en Dufo, en Oregón, quedó envuelta en llamas por razones desconocidas. Una semana antes de ese incendio en Oregón, un gran incendio derribó una planta de procesamiento de carne en Newhousel. Otra esa misma semana en Salinas, California. Un enorme incendio y la planta de procesamiento de Taylor Farms provocó la evacuación de los residentes mientras ardía durante más de 17 horas. Unas semanas antes, un enorme incendio arrasó un centro de distribución de Waldman en Plainfield, Indiana, donde trabajan más de mil empleados. Esa misma semana, una de las mayores instalaciones alimentarias de su clase en el sur de Texas se incendió y quedó reducida a cenizas. Antes de incendiarse, las instalaciones de Rio Fresh, en San Juan, Texas, donde cultivaban, envasaban y enviaban una variedad de productos cultivados en Texas. Prácticamente todo esto se lo repartían a todo el estado de Texas. En Ervington, Oregón, en febrero, una enorme instalación de procesamiento de alimentos se explotó repentinamente. En Maricopa, Arizona, en marzo, un gran incendio arrasó la despensa de alimentos de Maricopa, que distribuía comida a los menos afortunados. Y, amigos, ahí queda toda esa noticia. Ha habido una serie de incendios en Estados Unidos, muy raros, todos en centros de alimentación. Pero, claro, esta noticia la cogemos suelta y no tiene... Bueno, es llamativa, ¿no? Es llamativo, pero cuando leemos esta otra, a ver si empiezan ustedes a enlazar. Dice, el gran reinicio está en marcha. El presidente de la Fundación Rockefeller anuncia que se avecina una crisis alimentaria. Dice que el presidente de la Fundación Rockefeller anunció en Bloomberg, televisión, que se avecina una crisis alimentaria masiva e inmediata. Este presidente avanzó lo que podría ser un cronograma para las próximas crisis alimentarias mundial que podría comenzar en los próximos seis meses. Dijo que las interrupciones en el suministro mundial de fertilizantes causadas por la guerra de Ucrania tendrían un impacto aún peor en la crisis, reduciendo drásticamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo. SAD dijo que el alivio de la deuda, prorrogando los vencimientos y las subvenciones para los países de mercados emergentes, son necesarios para mitigar los efectos de la crisis alimentaria. La aparición de SAD en Bloomberg es interesante debido a la intensidad con que esta entidad viene trabajando respecto a la necesidad de reestructurar el suministro mundial de alimentos y hacerlo más sostenible. La función tiene puntos de vista estrechamente alineados con el Foro Económico Mundial, abogando por un reinicio global, recordando las teorías eugenésicas de finales del siglo XIX y principios del XX. El fundador, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, Klaus Schwartz, dijo a principios de 2020, meses después de que comenzara la pandemia del virus, que la pandemia representaba una ventana de oportunidad rara pero estrecha para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo para crear un futuro más saludable y equitativo y más próspero. Pero, señor Vera, ¿no le parece a usted curioso que estén incendiando grandes centros de alimentos en Estados Unidos? De repente la fundación Rockefeller hable que va a haber una crisis alimentaria a nivel mundial, habla prácticamente de seis meses. Parece que no se están preparando para lo que viene, ¿no? Bueno, lo primero, la verdad, es que yo no había tenido esa noticia y ciertamente es muy sorprendente que se puedan producir en tantas ocasiones unos incendios que son muy parecidos y que afectan siempre al sector alimentario, la verdad es que sí, es muy llamativo. ¿Qué tiene relación con lo otro? Pues no lo sé, vaya usted a saber. Lo que sí es verdad es que esto que dice la fundación Rockefeller, pues, hombre, ellos hacen análisis de la situación, de lo que está ocurriendo en el mundo y llegan a conclusiones que me parece que en este caso pueden estar bien orientadas, porque fíjese una cosa, o sea, ahora mismo ya teníamos el problema de la crisis de la pandemia, que nos produjo un problema de suministro mundial por la crisis de los contenedores en Asia, etcétera, etcétera. Pero es que ahora eso se va a seguir reproduciendo porque tenemos a media China o por lo menos Shanghái y alguna ciudad importante más y la posibilidad de que sea incluso Pekín con confinamientos, con lo cual eso se va a reproducir de nuevo. Tenemos el tema de la crisis energética derivado de la invasión de Ucrania por lo que afecta al petróleo y el gas ruso, pero tenemos también todo aquello que estaba enviando al mundo y exportando al mundo a Ucrania que en materia, por ejemplo, alimentaria era muy relevante. Por ejemplo, pues todo el asunto de los granos. Se ha dicho siempre que Ucrania es el gran en Europa y es verdad. Y hay muchos países que estaban viviendo de ese granero de Ucrania y que ahora tienen una dificultad para, no sé, para su vida cotidiana y para abastecer a sus poblaciones, no solamente en Europa, sino también en Asia. Pero es que además de eso hay un problema con el aceite de girasol. Ya hemos visto lo que ha pasado en los centros comerciales, que no hay en muchas ocasiones aceite de girasol. El otro día... Bueno, es que claro, si todo esto empieza... El otro día en Pekín, la información que salía es que la gente estaba acaparando porque estaba temiendo que hubiese un confinamiento global y que no hubiera alimentos suficientes para comprar. Cuando la gente se pone nerviosa y se puede poner nerviosa con mucha facilidad, al final la tendencia es a acaparar. Y si acaparas, estás agravando una situación que ya es complicada. Y va a decirle que ahora, al no tener girasol, por ejemplo, el precio del aceite de oliva en España ha subido una barbaridad, pero está habiendo otro problema, que yo le he dicho el otro día a Indonesia, que es que ellos, que son productores mundiales de aceite de palma, que se utiliza muchísimo, pues en no ser en toda lo que es la producción industrial, lo van a... lo tienen que también racionar, porque no tienen suficiente para que toda esta demanda que se está produciendo de acuerdo con el hecho de que el girasol escasea. Entonces, vamos a tener una situación con que el gasoil, no hay suficiente gasoil. Ya hay una voz de alarma diciendo que no hay suficiente gasoil porque hay un problema de producción derivado del hecho de que el gasoil se produce a raíz del petróleo, pero también del gas. Como hay un problema con el gas y con el petróleo, esa producción está escaseando, de ahí que esté subiendo tanto el precio del gasoil que está por encima del de las gasolinas. Total, que estamos aquí en lo que se puede denominar, o podría ser una tormenta perfecta, y si usted cuenta estas cosas que son ya como de, en fin, de... Sí, de película, pero es que está pasando. Sí, sí, de que, claro, se están produciendo estos incendios, justamente en lugares en donde se produce el tratamiento de alimentos para llevar a las grandes ciudades, pues al final uno tiende a pensar que, caramba, aquí están pasando cosas y pueden suceder más cosas todavía. Total, que probablemente no tengamos, don Jesús, toda la información que nos gustaría para poder analizar con toda esa información la situación que tenemos en este momento en el mundo, pero me atrevo a decir que no podemos ser optimistas con relación a lo que se nos viene encima. A ver, don Pablo, ¿qué opina usted de estas teorías de la eugenesis? Y sobre todo, de que parece que hay una mano negra en Estados Unidos que está quemando centros de producción de alimentos, y luego lo que dice Rockefeller, la fundación, de que verdaderamente va a haber un problema, que si lo vamos añadiendo, todo lo que ha dicho el señor Vera, empieza a coger todo forma. ¿Puede ser el problema que haya sido planificado de alguna forma? Yo no sé si ha sido planificado, a mí ya no me sorprende absolutamente nada. Lo que sí que sé es que si hay una mano negra, va a necesitar muchas cerillas esa mano, porque son seis fábricas en Estados Unidos. Quiero decir, si realmente hay algo detrás de esto, quemando seis fábricas en Estados Unidos, se hace daño, por supuesto, a los empresarios que las regentan, pero no se hace ningún daño a escala, ni siquiera regional, en Estados Unidos, para que haya un problema de desabastecimiento allí, en ese punto concreto. Es verdad que yo los informes de la Fundación Rockefeller les presto bastante atención, porque me parecen interesantes, suelen adelantar muchas veces cosas de las que pueden suceder, de las que pueden acontecer. Lo que pasa es que, a ver, yo las teorías de la eugenesia y tal, a mí me parecen también, me parecen relevantes, me parecen interesantes. Hay, por supuesto, alimentos en el mundo para alimentar a todos los 7.000 millones de habitantes de este planeta. Cuando el mundo llegó a 3.000 millones de habitantes, se decía que es que no iba a haber alimentos, que no iba a haber capacidad para sustentar y abastecer a toda la población mundial, y te das cuenta de que efectivamente no es así, sobre todo por un motivo en concreto, y es que, a pesar de lo que muchos intentan hacernos ver, cada vez hay menos pobres en el mundo y más gente trabajando en el mundo. Cuando vienen a decirte, no, pero es que el nivel de pobreza que hay a nivel mundial, etc., cada vez no hay más pobres en el mundo, es justo todo lo contrario. La gente en este planeta, a nivel global, cada vez vive mejor, cada vez hay más gente que vive con más dinero al día, cada vez hay más gente que sale de los límites de la pobreza radical en la que se encuentran, etc., etc. Entonces, este tipo de teorías que dicen que no, que en el planeta cabemos unos poquitos y tal y cual, bueno, de momento, los que estamos cabemos y, de momento, los que estamos vivimos cada vez mejor. Así que ya hay ciertas teorías ante las que, evidentemente, con los datos en la mano te das cuenta de que son totalmente descerebradas. Amigos, miren, vamos a leer la siguiente noticia, que ya en su momento ya salió, que decía que Bill Gates se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos. Y yo, en base a lo que hemos hablado, de que, según la Fundación Roquefell, va a haber un problema alimenticio en seis meses, lo que hemos hablado de los incendios, el centro de abastecimiento de comida. Le voy a preguntar al señor Fernando Martínez Dalmau, ¿usted cree que es lo que pretende esta gente, sobre todo, es empobrecer el sistema de ganadería y agricultura actual para que surjan nuevos sistemas alimenticios, como la carne sintética que quiere vendernos el señor Bill Gates? Bueno, esto es un hecho, ¿no? El hecho de que lo tradicional lo quieren arrinconar y no hay más que ver a nuestro ministro Garzón, ¿no? Cada vez que abre la boca, ¿cómo sube el pan, no? Esto como dato, ¿no? Y la verdad es que sí, están intentando nuevas producciones, pero además controladas por ellos, que es lo que más me preocupa a mí. Y luego el hecho de que los problemas globales que tenemos ahora mismo en el mundo, del gas, del petróleo, con China, además, podemos tener otro problema. Curiosamente, Bill Gates se haga con tierras cuando puede haber una escasez, a lo mejor no hay una escasez, pero sí existen monopolios. Y a mí es lo que más me preocupa, la economía. La economía mundial que esté en manos solamente de una determinada élite de poder, o un establishment existente, como puede ser esta gente, Bill Gates, Soros, etc., compañía, ¿no? Que intentan monopolizar absolutamente todo aquello que represente un cambio por donde quieran llevar ellos el mundo y no por donde nosotros libremente decidamos. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de la guerra. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que está pasando. Dice la siguiente noticia, Putin quiere ocupar todo el sur de Ucrania hasta Transnistria. Pues aquí lo que estábamos hablando. Al final, Putin quiere quedarse con todo el sur de Ucrania, unir Mariupol, ha caído, ese corredor junto a la Crimea, y luego otro corredor hasta Odessa y hacia ese territorio, o ese territorio de Moldavia. Lo tiene bien claro, junto a las zonas del Donbass. Ese es el objetivo que quiere Putin en esta guerra. Pero dice su ministro, que advierte que hay un riesgo real y serio de que el conflicto en Ucrania desecadene la Tercera Guerra Mundial. Atención a esta noticia, amigos, que alerta a todo el mundo de que este conflicto, un conflicto local, pues por las circunstancias que lo está rodeando y por la intervención tan directa de los Estados Unidos, pueda ir a más. ¿Y por qué decimos? Por ejemplo, el famoso crucero Moscú, que fue destruido, pone a las claras de que Estados Unidos estaba detrás de ese objetivo, o la muerte de tantos generales, de 7 generales, pues fue casi la utilización de material de los Estados Unidos. Miren lo que dice la siguiente noticia. Sale a la luz unos hechos que podría revelar la intervención directa de Estados Unidos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Precisamente lo que estamos hablando. No solo creciendo material militar, sino están hablando de que hay miembros de la OTAN en el ejército ucraniano, de que directamente están utilizando armas determinadas, y que Rusia, por un lado, se está callando, se está callando porque no quiere llevar la guerra más allá de donde se podría llevar, que se podría hacer una auténtica guerra mundial. Señor Vera, con todos estos, hagamos un resumen rápido, porque vamos a ir a otros temas, pero con todos estos hechos, ¿usted cree que Estados Unidos está de alguna forma ya implicado al 100% en la guerra, y que esto no es una guerra ya Ucrania, Rusia, sino Rusia y Estados Unidos? Y que cualquier cosa que pase puede detonar, como decía el ministro Larov, en una auténtica guerra, tercera guerra mundial. Bueno, yo de lo que dicen los diferentes portavoces o ministros tampoco me fío, porque cada uno va a lo suyo y cada uno está con su propaganda, pero lo que sí es, estoy completamente convencido, es que es una guerra en la que está implicada hasta arriba Estados Unidos desde el primer momento. Vamos, además, mire, hay una entrevista que publicamos en La Razón con un chico, un mercenario español, él reconoció que era mercenario, dijo, no, no, no me van a llamar combatiente y nada, porque en realidad, sí, a mí me están pagando por ir a la guerra y por tanto yo soy un mercenario. Entonces, lo que decía es que le extrañó muchísimo, fue una entrevista estupenda, que tuvo una audiencia y circuló muchísimo, que lo que le extrañó muchísimo es que cuando llegó, los que lo recibieron fueron norteamericanos, que los que estaban a cargo de los combatientes extranjeros eran norteamericanos y que lo que le hicieron, que le extrañó todavía más, porque él iba a combatir, porque yo voy a Ucrania, pues no sé, a luchar con gente que está siendo agredida desde el exterior por un dictador o un autócrata como Putin. Entonces, que lo que le extrañó es que le hacían firmar un contrato y que le pagaban 300 euros por cada muerto, por cada persona, por cada ruso que mataba, le daban 300 euros. Y él dijo, bueno, pues sí, esto es un, en fin, le extrañó, porque él iba como combatiente, no pensaba cobrar nada por matar a rusos, sabía que era, era un francotirador muy experto, sabía que iba a matar rusos y lo tenía completamente asumido, pero lo que le extrañó es que los americanos son los que le hicieron firmar el contrato y que, pues efectivamente, y que por cierto contó que ya le tenían que pagar una cantidad importante porque se ve que había matado bastantes rusos. Entonces, los americanos están metidos desde el primer momento, están dirigiendo los drones, están llevando las principales armas y están dirigiendo la contienda. eso es algo que es más que evidente, que toda la gente que tiene algún tipo de formación en el ámbito militar y que tiene información de lo que está ocurriendo allí lo sabe desde el primer momento y esa planificación probablemente es lo que está haciendo además que los rusos no estén teniendo los éxitos que ellos pensaban que podían tener en el ámbito militar, quiero decir. A ver, yo, de lo que yo estoy viendo en la invasión de Ucrania en la última semana, yo no sé si Sergio y Lavrov continúan el plano de la retórica o si está en el plano ya de la amenaza pura y dura con la intención, no lo sé, tampoco lo quiero comprobar, no tengo ninguna gana de entrar en una tercera guerra mundial como me imagino que tampoco lo tendrá gran parte de la audiencia de este programa. Sí que lo que yo he visto esta semana y ya me parece preocupante porque creo que es un salto cualitativo en la invasión es la utilización tal y como denuncia Ucrania de proyectiles, bombas, misiles guiados con fósforo blanco, eso ya nos mete lo hizo Basel Al-Assad en su momento en Siria aunque seguramente detrás estaría la mano alargada que también es muy alargada de Vladimir Putin y yo creo que esto sí que supone un salto cualitativo la utilización de armas químicas porque están prohibidos evidentemente ya sabemos que las guerras cada uno hace lo que quiere lo que pasa es que entrar en una guerra química ya creo yo que es un paso más en la invasión. Pero ojo que el tema de las bombas de fósforo blanco lo vienen diciendo Zelensky desde hace mucho tiempo ya que las estaban utilizando no es nuevo ahora ha reiterado algo que ya estaba diciendo que se había producido y cuidado que el tema de la guerra química que es una auténtica barbaridad porque los que utilizan las armas químicas deberían ser juzgados efectivamente por genocidio o por crímenes contra la humanidad pero los que más han usado armas químicas a lo largo de la historia reciente son los americanos por desgracia y si no que le pregunten en Vietnam con el napal y con el agente naranja y otras armas químicas entonces yo lo que creo es que en todo esto de las guerras por desgracia hay demasiada propaganda y demasiados intereses y bueno pues tenemos que estar alertas para saber o intentar por lo menos en mi caso que soy periodista para intentar dentro de esa guerra de propaganda que hay de unos y de otros de intentar siempre de encontrar aquello que esté verificado pues están escuchando a nuestros invitados amigos y vamos a conectar con don Roberto Centeno buenas noches don Roberto Centeno ¿cómo está usted? Muy buenas noches encantado escuchando a mi amigo Vera y decirle que la razón es el único periódico de este desgraciado país que está tratando el tema con objetividad con profundidad y con seriedad pues ahí queda ese piropo que usted le echa a don José Antonio Vera y a su publicación don Roberto Centeno yo quiero preguntarle por la siguiente noticia dicen que Rusia dice que cortará el gas a más países si no pagan en rublos y von der Leyen lo cataloga de chantaje al parecer don Roberto ya Polonia y Bulgaria tendrían restricciones directamente de gas si no pagan en rublos esto está provocando un auténtico temor en todos los países de Europa y empresas que parece que pueden romper la unidad de acción de Europa porque claro al final si pagan en rublos estarían en contra de esas sanciones que ha puesto la Unión Europea ¿no? Bueno ya va siendo hora o sería o iría siendo hora de que los países europeos actúen en defensa de sus propios intereses y no en defensa de los intereses de los Estados Unidos que se están forrando literalmente con el tema del gas con el tema del petróleo y con el tema de las industrias de armamentos vamos a ver has mencionado a la presidenta de la Comisión Europea a la corrupta von der Leyen como la denominaba el ahora canciller Schultz después de que la pillaran robando toda una serie de contratos de defensa en Alemania y a la que su amiga Merkel la salvó con un superenchufe fuera de Alemania donde su carrera estaba acabada verdaderamente que esta tiparraca que mira para otro lado total y absolutamente no sabemos cuánto la pagan por ello cuando el sátrapa guerra civilista y traidor a España ahora acaba de cometer un acto claro de alta traición metiendo a terroristas y a criminales golpistas en nuestros servicios de inteligencia esta señora ha dicho que se estaba haciendo muy bien y se estaba repartiendo muy bien los fondos europeos en España bueno que esta tía diga haga un llamamiento mejor dicho a lo que denomina chantaje es absolutamente de tomadura de pelo vamos a ver el hecho de que los países europeos estén dando material de alta calidad a los nacionalistas antisemitas y antirrusos ucranianos eso es algo perfectamente lícito pero si Rusia trata de defenderse o de defender su economía del chantaje al que está siendo sometido por los centros financieros internacionales e intenta defender el rublo y dice que los contratos de gas se paguen en rublos entonces eso es un chantaje mire usted esto es una auténtica broma pero desgraciadamente las cosas están yendo demasiado lejos demasiado lejos bueno has dicho que Polonia le van a a lo mejor le cortan no a Polonia le han cortado el gas el 50% del gas que consumía Polonia era ruso y en Bulgaria el 77% a ver que hacen ahora los polacos y los búlgaros sin ese gas ruso pero a lo que iba mira la verdad es que la histeria la manipulación y la de los políticos y la la completa irreflexión de los políticos occidentales se parece muchísimo a lo que ocurrió en el año 1914 1914 año en que empieza la primera guerra mundial es una guerra que no quería nadie no la querían los alemanes no la querían los austríacos no la querían los franceses los ingleses los italianos y al final toda una serie de hechos escalonados lleva a esta sangrientísima guerra bien aquí está sucediendo exactamente lo mismo y para aquellos que me oigan y sepan que me estén escuchando o viendo en este momento les recomiendo muy vivamente que lean la última novela de Ken Follett publicada hace dos tres meses en esta última novela que se titula nada explica con todo detalle y precisamente precisamente recordando lo que ocurrió en 1914 como dos países nucleares en este caso Estados Unidos y China empiezan una escalada por culpa de un tercer país que no es Ucrania que es Corea del Norte en la novela y finalmente el tema adquiere una dimensión que no puede detenerse y estalla una guerra nuclear entre China y los Estados Unidos bien lo que cuenta Ken Follett e insisto leanlo ustedes es lo mismo que puede ocurrir en Europa lo que está haciendo los dirigentes europeos la irreflexión la manipulación los ataques es que lo de Estados Unidos es que ya es vergonzoso no solamente es lo que ha dicho me ha admirado Vera es que bueno es que están señalando el barco ruso que hundieron era un barco muy viejo tenía cuarenta y tantos años pero ahora era el líder de la flota bueno como narices los ucranianos van a colocarle un misil si previamente los Estados Unidos no le habían dado las coordenadas pero es que ahora ya lo dicen abiertamente acaban de derribar un avión un avión con varios cientos de militares rusos porque las coordenadas se las facilitó la CIA eso ha salido en todos los periódicos eso señoras y señores es un acto de guerra ¿qué va a hacer Putin si siguen haciendo este tipo de cosas? pues algo tendrán que hacer y lo mínimo de los mínimos es decirle a los polacos que están siendo súper agresivos en este tema y son un poco los líderes de recepción de armamento pesado de todo el mundo que naturalmente lo están pagando porque esto lo están vendiendo las grandes empresas armamentísticas norteamericanas pero no lo están dando gratis lo que pasa que lo pagan se paga con los presupuestos de cada uno de los países nos están llevando señoras y señores estos tíos a una guerra mundial a una guerra en la que una guerra nuclear en la que pueden desaparecer Madrid Barcelona París Londres Nueva York Moscú San Petersburgo etcétera y esto por una panda de irresponsables que un primero un presidente senil que está rodeado de una panda de irresponsables totales y absolutos cada día que pasa es más probable que acabe produciéndose lo que describe Ken Follett en su última novela Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo otro para vosotros y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de esto de ese informe que habla de que solo se está tirando los hilos en Ucrania y también hablaremos amigos de que hasta el Kremlin teme a Putin y se puede producir un auténtico golpe de estado en Rusia todo esto después de publicidad nunca siis East